¿Quién me hago con Gass? ¿Qué será lo próximo? ¿Un Peter Gass? Se llama... Gatete, exacto, sí ¿Cómo que no se llama ya Magira? Ya, ya, sé que Magira era la propuesta principal, la verdad ¿Y dirás Shakti o Sati? A ver, si paso de Shakti a Sati creo que tiene un problema, tío Shakti igual a Yumi, linda Si es que cada uno se queda con su presión, uno lo quiere llamar Yumi, otro Rengar, otro Bagira Bueno, Rengar no, porque esta en este caso es negrita, ¿no? ¿Cómo ven los Walls? Pues guay, tío, ¿no? O sea, pinta chulo, la verdad El partido del domingo la verdad es que me la suda bastante Más que nada porque no conozco mucho los equipos Entonces, pues, me interesa el partido de G2 de mañana Si G2 gana, genial, porque tendré una final que me interesa y si no, pues probablemente lo volveré Así que nada, esperamos que G2 gane mañana Bueno, pues lo de mañana tengo mucho hype, macho Que estamos a viernes ya, tío, que mañana juega G2 Let's fucking go Se llama gato Que mata super mega hypeado por el enfrentamiento de mañana, tío Oye, tú, ¿esto qué mierda es? ¿Cómo que Brawler? ¿Brawler? ¿Me explica? ¿Me explica? Esto es una fortuna, tío Bug ¿Alguien puede arreglar mi juego? Bueno, de coña, no sé si esto es bueno para transicionar Tío, siempre que lo compro me cierra bastante Que se puede enlazar con Ash y tal Pero siempre que salgo con Brawler se acabo pozo, tío No sé por qué No, ahora sería espectacular Dame oro, por favor Pues nada, pozo Nooo, vuelve tan cage Echaré de menos, tío Todo el día, ya, ya Siempre, el juego siempre es especialista en llevar la contraria, tío Que no quiere Brawlers porque no suelen funcionar Pues toma el objeto perfecto para Brawlers La vida ¿Bloquea tienda? No, hombre, no tanto, tío No he probado la araña, mago Pero la he visto muy chula, tío La araña con un billón de vida, la verdad CD es mi mejor ficha suelta aquí, ¿verdad? ¿Me va a humillar ese Twisted Fate? ¿Confirmamos? Cuando muevo mucho la ficha estoy pensando sobre todo si estoy intentando posicionar contra el Sino o no Por eso la muevo tantas veces, chavales Uf, vale, vamos a jugar salida y dinos seguro Y lo que ha hecho es poner los ítems a Wukon y ir full Wukon mamado, la verdad Y ahora, pues, este mismo otra vez, ¿no? Pues eso, se trata sobre todo de si quiero posicionar contra el Sino o qué Ahora mismo no me he fijado mucho en contra que estoy jugando Así que supongo que me vi en una gilipollas, pero Normalmente posicionas en base a lo que vas enfrentándote Sobre todo suele ser un equilibrio entre Que no te jodan mucho la área Y que los tanques estén adelante Y que los campeones menos tanques estén detrás, tío El mono carry ya no sé si funcionará Pero quizás se puede enlazar para Ari Quizás, quizás se puede jugar Wukon 3 Con Ari, tío El mono como carry principal es el drogo que ya no funciona Casi todas las cosas le ganan actualmente Pero eso, quizás sirve como enlace Esto es mejor Sí, la doble de armadura está rotísima Porque es un meta de asesinos, tío En línea general esto quiere saltar, saltando aquí ¿Cómo se encaja vanguardias con Ari, así porque sí? Pues sí, suele llevar cuatro vanguardias Dos místicos Y mete a Ari porque patata, sí Básicamente ese es el resumen, sí Este no lo ganamos, tío Joder, si es que ya se desinfla Ya se está desinflando contra algunas compas El puto mono, tío Es que el mono ya no es lo que era, tío Ya no es lo que era, el pobre Transición ninja y ítems actuales para Shen A ver, puede ser transición para ninjas Pero todavía queda un montón para decir eso, tío Estamos en la fase de los cuatro, macho ¿No son cuatro vanguardias, cuatro místicos a Ari? A veces son cuatro místicos, a veces son cuatro vanguardias A veces son cuatro espíritus A veces son Jon y Lee Sin A veces es a Zir No hay un camino obligatorio ni concreto para eso, tío Hola de nuevo, Cloyse Si la sala tiene más daño mágico Pues ya vas místicos para pretender que importa A pesar de que te vayan a matar igual Si la sala tiene más daño físico Ya vas cuatro vanguardias para pretender que sirve de algo Aunque te vayan a matar igual Si te das legendaria, la llevas porque molas más Porque cuestas más dinero Y básicamente eso, la verdad No, 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 no Mucho, mucho En este set no existe el counterplay O llevar tech para afrontar ciertas cosas Se trata de llevar simple las fichas que te dan Que te dan Sejuani Aatrox al 2 con 3 Pues lleva esas 3 y ya está ¿Por qué? No porque tienen 4 vanguardias o 3 Sino porque están OP y ya está Las juntas con Aria Porque Aria hace todo el daño Esas fichas te ganan tiempo y listo Las sinergias no sirven para contrarrestar otras sinergias Eso ya no funciona así, tío ¿Tú en qué meta estás? Esto se llama transición, tío Eso le ha vendido a un Wukong, ¿ya? Pues el otro Wukong es mi segundo DPS, tú Quizá nos cargamos vanguardia ¿Qué pasa, Pipo y Mea? ¿Qué tal? ¿Era felios? Podría explicar el razonamiento dentro de las acciones que hacen él y las partidas Me parecen súper complejas, tú vieron Pues básicamente, a esta partida estoy jugando a Wukong como portador de ítems He cogido doble objeto de defensa porque se puede usar en todo tipo de campeones tanker Es decir, tener doble resistencia mágica o doble armadura Significa que cualquier tanque que yo lleve va a ser prácticamente inmortal y muy útil Si, por ejemplo, cojo una compo que se basa más en utilidad Se juega en Isieria Espectacular Pero se puede llevar en personajes como Seth, Joni también Estos dos ítems siempre son muy buenos, ¿sabes? Entonces, hay como dos formas de afrontar al inicio de la partida, ¿no? Está el inicio de la partida que afrontas jugando ítems de daño y carries Como, por ejemplo, podría ser este tío con su Lissandra Con su Lissandra Spellcrit Y a mí que me han dado ítems defensivos, por lo tanto, lo aprovecho así Simplemente cojo las mejores sinergias para rodear a mi campeón y tiro para adelante Intento hacer que la mesa sea fuerte para que el nivel 7 quizá replantee la compo No necesito replantearla, quién sabe, pero qué Para tener la opción Vale La mesa es bastante buena, la verdad Tenemos a este como sustituto de este otro Wukong Si queramos replantear los ítems y tal La mesa está bastante decente ¿Mono 3 sigue siendo win condition? No, además no han salido más monos Así que probablemente dentro de poco lo cambiaremos Cuando deje de ser útil O sea, este mono lo mantenemos hasta que deje de ser útil Y bueno, pues eso ya nos lo dirá la partida, ¿sabes? Riven, sí, Riven con estos ítems Mola, la que nos mola Riven, tío De hecho son unos ítems de locos para Riven Blue buff, resistencia, magia, doble y doble armadura es una parodidad para Riven Lo que falta es Riven, ¿no? Pero si nos dan Riven pronto, quién sabe, claro También puede seguir siendo Blue buff y Divino Lee Sin, sí Sin duda Hablando de Riven Hablando de Ruben, vale Aquí que hay para llevar Doristas para un Jaxx-1 Eh Vanguardia para Bimolo, sí Lebear y meter Wukon y ya está, ¿no? Wukon number 2 Riven ya nos mola hace como un mes que nos juego Mola menos que antes, desde luego Keepers Podríamos llevar Keepers, la verdad Así no lo había pensado, tío No sé si es por la circunstancia del meta, tío Pero ya no se siente que el mono sea inmortal, macho Suele ser por la circunstancia del meta Vender un Elux duele demasiado, que le den por culo Vender un Elux va en contra de mis principios, tío También digo que parece que el sectario simplemente me folla y ya está, ¿no? Spirit es mejor aquí Es que es una ficha de coste 1, no debería ser inmortal Sí, sí Si estoy de acuerdo, habla de Wurf Pero esa lógica se la explica a Rito A mí no me lo cuentes, tío El valor de cada campeón y lo que se supone que debe hacer Eso se lo explica a Riot Porque parece que ellos no lo han entendido, tío A mí no me tienes que convencer Yo estoy de acuerdo contigo, tío Tienes que explicarle a Riot Games Por qué las fichas de coste 1 suelen ser mejores que las fichas de coste 4 O las de coste 3 son mejores que las de coste 5 Yo lo tengo clarísimo A mí no hace falta que me convenzan, tío Pero bueno, eso si os fijáis Básicamente lo que hago con mi estilo de juego, chavales Es, yo estoy a 87 de vida Y todavía no tengo claro qué cojones voy a jugar, ¿sabes? Entonces, mi estilo de juego en ese sentido ha arricado y difícil Porque yo suelo decidir la compo muy, muy tarde en la partida, ¿sabes? Y cuando decido la compo muchas veces, pues ya se ha acabado el chollo Lo bueno que tiene es que me dejo todas las opciones disponibles Y puedo jugar cualquier cosa desde ese punto Lo malo Que a veces no te sale una mierda y te estampa Pero es priorizar total de vida Jugar mesa fuerte Rolear en nivel 7-8 Según como vayas de cómodo Y cambiando el chosen y tal Eso es lo que siempre intento hacer Esto es mejor, tío Ahí el Jarman, ¿no? ¿Prefieres filo o guante para Ari? Yo dos guantes Creo que mientras tengas GA y un guante O un guante de enjollado Vas bien Si tienes dos guantes de enjollado, guay Si no, pues también puedes hacer filo infinito y guantes de enjollado Me han dicho que Haciendo filo infinito y guantes de enjollado Tienes un total de daño Menor Pero más consistente Porque siempre vas a hacer crítico, ¿sabes? Entonces, cuando te enfrentas a Místico Se supone que el daño total es menor Porque no tienes daño extra del doble hechizo crítico Pero es menos consistente Así que según lo que quieras, ¿sabes? O me llamo chat Ya basta Que te calles pesado, coño Joder Con la mierda todos los días igual, tío Que ya sé que no te llamas chat Tito, Ari, cobre Pesadilla, macho Gracias por ser un novio Yo me llamo chat ¿Ves? Él sí se llamaba chat Todos somos chat ¿Por qué nunca fuerces alguna compo? Porque no me gusta Porque eso no... What the fuck? Sejuani 2, Morelo, Akali 2 6 fortuna En la 3, 6 ¿A quién se le ha chupado este tío? ¿8 tankens? Pareja de Jinx Pareja de... ¿A quién? O sea ¿Es que a quién coño se le ha chupado? ¿Y dónde tengo que ir yo para hacer eso? Rogos, tío Muchas, muchas gracias por el apoyo Me alegro de tenerte por aquí Bienvenido Muchas, muchas gracias, majete ¿A ti te la ha chupado? ¿Ha roleado? Sí, sí Es nivel 7-10 de oro Y tiene la compo completa Como si no ha roleado, tío Faltaría más que hubiese roleado Pero tú has visto esto, tío Esto es fase 3-7 Muchas, muchas gracias a ti también Muchas gracias a ti también Por el rinesito Thank you, thank you, thank you Un placer, majete Y bienvenido Si rolear, puedes rolear Otra cosa es que te salgan las fichas, tío Esa es la parte complicada Pero este tío lo tiene Controladísimo No es esto, es esto Está jugable Sin duda, sí Redistribuimos ítems de tanque aquí Pasamos esto aquí Probablemente esto también nos fungea Esto ya no creo que vaya a ser jugable nunca Guay Perfecto Muchas gracias, verdad, por las suscripciones, chavales Thank you, thank you, thank you, broskis No es suficientemente útil esto ahora mismo, creo Simplemente porque Jax no es un buen tanque, tío Pero bueno, al menos es una buena proyección Porque sigo teniendo Wukong Irelia al 1, Shen Todas esas peñas Pero vaya Al menos la proyección de partida está guay Que no es poco Ahora está mejor, desde luego Era Lee Es Lee Y siempre será Lee MCNB, tío Muchas gracias por el tiburro Pero lo he tenido por aquí Muchas, muchas gracias, Majete Y un placer, tío Bienvenido, tío Thank you, thank you, thank you, bro Podría responder alguna pregunta de si me gusta el Snuddy Si llevo racha de 3 fortuna y meto 6 Y se resetea la racha 6 y 3 no interactúan jodiéndose la vida entre ellos, tío No es algo que se anule, ni mucho menos La única diferencia entre 3 y 6 Es que una sirve para la Winstreet Y otra sirve para la Winstreet Tío 1100 otra vez, sí Me quedo al Jax ese Porque quizás en algún futuro Quiero redistribuir ítems de Jax a otro campeón, tío Porque lógicamente Jax solo está ahí Para estar de paso, ¿no? Está claro que el plan de esta partida es Kindred 3 Porque tenemos G.A. Blue Buff Y quizás podamos pillar ítems de AP Es algo así Adeptos, Kindred y whatever the fuck Pillamos, ¿no? Las lógicamente en 3 no dan premio Pero en 6 sí Sí, sí que dan premio, tío O sea, no No hay diferencia, tú Si yo pierdo 5 partidas en 3 y luego pierdo una en 6 No me dan 10 espátulas No te sigo O sea, si tú pierdes 5 rondas con Fortuna 3 Y metes Fortuna 6 La recompensa es exactamente la misma No influye para nada Fortuna 3 interactúa con derrotas Fortuna 6 interactúa con... O sea, Fortuna 3 interactúa con el mayor número de derrotas De rondas sin haber ganado Y Fortuna 6 interactúa con la Winst No hay ningún tipo de conexión entre ellas Si tú llevas racha de perder 3 con Fortuna 3 Y metes 6 y pierdes Al ganarte ahí en el premio de Fortuna 3 Más el 6 por 2 No Te darían la recompensa de haber perdido las 3 rondas de Fortuna Más la recompensa de haber ganado la primera de Fortuna 6 Pero no se potencian entre ellas O sea, el hecho de tener Fortuna 6 No potencia las derrotas que lleve ya de base Es una recompensa de Fortuna 6 por un lado Y la recompensa de Fortuna 3 por otro Y actúan de manera independiente Es algo que a la gente le causa bastantes dudas De todas maneras Mucha gente me pregunta cómo funciona Fortuna en general Resulta llamativo Que no tiene que culparos por preguntar ese tipo de cosas A esas chavales faltaría más Paquita la calva Muchas gracias por el Prime Thank you, thank you, thank you Un placer más gente y bienvenido Este es Edge Dos legendarias al 7 por cierto Porcentaje es XD A ver, sería esto por Lee Sin Ficha de nivel 8 puede ser set, ¿no? El Pepe Oh, Kindred se ha smurfeado a Arich Oh, a Kali, tío Alucinante Este es Edge murió ¿Cuál es Edge? Este es Edge Si llevo una Luisin de 5 sin Fortuna Y entonces meto Fortuna Y ganas se acumulan las derrotas que no llevas No Fortuna solo canjea en base a las derrotas Que lleves con Fortuna en mesa, tío O sea, si tú has pasado toda la partida Jugando sin Fortuna Y luego metes Fortuna Solo te contaría la ronda En la que sí llevaba Fortuna, ¿no? En las que no ¿A de estos está fuerte? A de estos es una puta locura, tío A de estos está mamadísimo Este set Ayuda a Eriko Hace que queramos relear por Kindred 3 Realmente pronto, ¿no? Solari Nice Va a jugar a 20 a Prox aquí, ¿no? ¡Guau! ¡Dios santo, tú! ¿Quiero llevar 4 Místicos en lugar de algo? No Cambiaré a Yana por Cilean Y llevaré esta mesa Cambiando los ítems de Jax A otro tipo de campeones Y ya tomas por culo No está tan mal el Solari En Kindred 3, por cierto Más valorcillo Me gustaría más Morgana En el lugar de... En el hueco este, la verdad No sé si es tan difícil, la verdad Eso ha sido bastante easy, la verdad No quiero gastar las ayudas de Nico todavía Porque tengo muchas cosas que hitear, tío O sea, no tengo que hitear solo Cilean Tengo que hitear Cilean, John, Eli Nos vamos a quedar en nivel 8 roleando aquí Porque tenemos toda la compa que curadear, así que Sin problema, Psicotic, tío Es que a estos no solo hay menos de daño ADE Sino que también la creación de maná es mucho más lenta Sí, sí, sí ¿No puedo dejarle cazador a Kindred? No creo, la verdad No le hace falta Tío, que no paran de salir Lux, pero es que no tengo pasta para Lux 3 también, tío Vale, eso mola Que no puedo, tío Que no puedo, tío No, Lee Sin es mejor que Warwick Que le den púrculo a Cazador 2, chat Lee Sin, Semidios Y Hunter, pues bueno Hunter 2 XD Eso sería Yonecito al 2 La verdad ¿Y tendría que salir cuando suba? Es que no sé si he salido a Yone, tío Que puede ser a Shen incluso No tengo capas de fuego sol en mi Morelo, ¿no? Ah, pero sí que Uf, hay un portal ¿Qué coño? ¿Por qué la gente no quiere portal? Coño, ¿qué estáis haciendo tú? Hay un Zephyro Era Zephyro para que no me pudiese levantar a la Kindred Pero sí, porque nadie quiere un portal ¿Qué os pasa, tío? What the fuck? ¿Alá? Excuse me No, 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 no Pero eso lo ponemos todos a Yone, tío Me gusta más como ficha, la verdad Es que Lee va muy bien Pero no con este tipo de ítems Concretamente, tío Lee va muy bien Pero con ítems De maná generalmente A 55 de vida todavía puedo olvidar Hasta usar la ayuda de Nico, ¿verdad? Vamos a ir sacando sinergia Igual saca cambio de forma, ¿sabes? Bueno, estaría mal, la verdad Lee va bien con los ítems de Kindred ya Pero no vamos a botar a Kindred al 3, ¿no? No sé, tío, no creo Para asegurar la win deberíamos gridear la ayuda de Nico Para sacar todas las legendarias al 2 posibles, diría Equipo alucinante Hola, me llamo Ari, hasta luego Saludos ¿Que tu equipo qué? ¿Perdón? ¿Qué? Sí, me llamo Ari Hasta luego Si le han revivido al soldado Ya, ya Pasa Mira cómo va a hacer Sinergia de putos locos Campeones alucinantes Pero bueno, yo sé, Ari, tío Que te follen Encantado de conocerte Jonal 2 va a ser A ver, todavía estamos a 42 de vida Creo que todavía no hay que forzar nada, la verdad Creo que puede seguir roleando Todas las rondas, tío Está claro que tiene pinta Ya tiene cara de Jon Esa ayuda de Nico No te voy a engañar, pero El que menos relevante es Es Azir Al 2 Warwick por Jax No, Jax me gusta más que Warwick Sin daño a P crítico Ni metí tanto de la Kindred, ¿no? ¿Y qué hago? ¿Vendo a Kindred al 3, tío? Esa es tu sugerencia Tu sugerencia en esta situación Es vender a Kindred al 3 Para ponerle los ítems a Lee No sé yo, eh No sé, Rick Parece falso, tío Vale, ahora sí que tenemos que usar La ayuda de Nico Aparte de que es mi único campeón útil ¿Sabes? Dentro del resto son un montón de muñecos, tío El único motivo bueno para hacer esto No es tanto Hunter Sino que Tendría más oro para rolear en principio Ni siquiera tanto, la verdad Es Jone 2, tío Putada Qué lácteo no va a haber sacado a ninguno, tío Porque es que ahora Me limita a tener Presidente Solo una de la Legendary al 2 Es una mierda, macho Me limita muchísimo esto Pero qué le vamos a hacer Ítems para Jinx Cualquier cosa de mana y AP normalmente, tío Ahora saldrá un Jone inmediatamente Sí, la típica, tío La mitiquísima Coño, un Kain haciendo cosas, tú Un Kain haciendo cosas Y no pocas, precisamente Era Lux, tío ¿Era Jone? ¿Era Jone? ¿Era ninguna de esas? Era derrota Qué guay que esto sea una compo de 2-4 La verdad, sí Me gusta mucho, tío Me parece cojonudo que esto vaya a ser una compo de 2-4 Sí O sea Sí, sí Genial Bastante, bastante chachi la sensación La verdad Hiciste un buen early Ya, ya Pero es lo que os digo Es simplemente que Este tipo de cosas del metajuego Me tocan mucho los cojones, tío Que con este tipo de composición Haciendo un early de locos Haciendo una transición Sacando una ficha al 3 Metiendo legendaria y tal y cual Te tengas que conformar con un 2-4 de mierda, tío No sé Es muy sad Es muy, muy sad, tío Los ítems Ya, ya Pero si los ítems está claro X-Quasky Pero tú crees que los ítems importan contra esa Ari, tío Mira ¿Has visto la compo y la transición que he hecho yo? Que ha jugado a él Ari ¿Ha tenido que hacer algo más? No Ha jugado Ari, tío Ya está Tiene sinergias que no encajan demasiado Da igual Solo es la diferencia entre este tío y yo No es porque este tío esté jugándonos mal No es por una crítica hacia él Él está jugando un campeón Campeón bueno, ¿vale? Yo me he marcado la transición de su puta madre He hecho un early game de locos He sacado una ficha al 3 Ítems bastante buenos Gestión de la ayuda de Nico también bastante coiciosa Y viene una Ari al 3 O sea, una Ari al 2 Y a tu casa Muy coherente ¿Para qué me molesto yo reforzarme, tío? O sea, ¿para qué me esfuerzo yo si este campeón se folla todo mi equipo, tío? Esto y esto tiran ulti y mi equipo desaparece Genial Muy divertido Una sensación preciosa, la verdad, tío Moreleja juega a Ari Ya, pero yo me burro jugando a Ari todas las partidas Si no se trata de que no pueda jugar las compometas Sino de que es súper mierda, tío O sea, si Juan y Ari tiran ulti Tu equipo entero se volatiliza A no ser que gane la carrera de daño milagrosamente antes que el otro, tío Como lo acaba de pasar con ese Yasuo Ya subo el coste 1 Tus fichas legendarias también son nivel 1 ¿Has visto mi compo, tío? Urak No, 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 no Eso no funciona así, tío Mira ¿Has visto mi compo, tío? ¿Me estás diciendo que mi compo es una compo de conformarse con top 3? Mira Kindred 3 Blue buff GA El tercer ítem no es bueno, no pasa nada Solari, valor y nivel 3 Yone 2, ítems completos 3 adeptos 4 divinos Azir Lisin Yone Pareja de eres banquillo Nivel 850 de oro Muchísima vida Si esto es compo de top 3 Que lógicamente lo es porque es así Vieron Yasuo 3 de mierda Y viene una Ari 2 de mierda y ya está, tío Eso no tiene sentido, tío No intentes justificarlo porque no Simplemente no lo tiene, tío O sea Que mis campeones con esta distribución de la compo Pierdan con entrar esta mierda No tiene sentido Jamás No lo tiene O sea, es que no tiene ni pie ni cabeza, tío Da igual por donde te lo mire ¿Es así como funciona el meta? Pues sí Pero no tiene ningún puto sentido No sé No te lo menos malo No te lo menos el crowded No te lo menos el